Hola, buenas noches. Durante estos últimos años se ha venido presentando un cambio en el comportamiento respecto a la recepción de algunos indicadores económicos. Era común que antiguamente la gente no solía interiorizarse o se mostraba totalmente indiferente al resultado que mostraban estos indicadores. Sin embargo, con el devenir del tiempo podemos observar que la gente ahora sí que está preocupada de lo que está pasando con las tasas de interés, qué está pasando con sus fondos de ahorro previsional, qué pasa con el comportamiento de sus depósitos o ahorros en general. Y esto porque de una u otra manera el comportamiento negativo o las variaciones que muchas veces escapan de lo normal pueden afectar sus propios intereses o sus derechos en algunos casos. Y precisamente para ilustrar la importancia que tiene también la bolsa de valores porque de alguna manera ese comportamiento puede afectar a las AFP y particularmente los fondos de pensiones, vamos a detenernos particularmente en este punto y vamos a señalar que cuando hablamos de la bolsa de valores nos estamos refiriendo a aquel mercado donde se están moviendo miles de acciones que son emitidas preferentemente por las empresas. Al mismo tiempo, este comportamiento se mide a través de algunos indicadores que es el IJPA o el IPSA que contemplan la variabilidad en el tiempo de estas acciones. En el caso particular de Chile hay que señalar que en lo que va corrido del año, el IPSA ha venido experimentando una baja de 7,4% que representan más de 14.000 millones de pérdidas. Esto naturalmente es importante y hay que tenerlo en cuenta por los efectos que esto puede producir. Pero la pregunta es, ¿por qué caen los valores en la bolsa? Específicamente desde el punto de vista interno hay varios factores. El primero de ellos guarda relación en este último tiempo con la salida de muchas inversiones que están emigrando nuevamente hacia Estados Unidos derivados principalmente por una leve recuperación que está experimentando el país del norte. Y esto principalmente por la desaceleración que están experimentando también en Chile. Nuestra economía y una afección importante en el precio de los commodities, particularmente la baja en el precio del cobre. Dos, hay varias empresas que también, que gravitan fuertemente en este indicador que se llama IPSA, que han bajado considerablemente el valor. Me refiero específicamente a dos empresas importantes. Salfacor, por un lado, y las acciones de CAP, de la compañía Cero del Pacífica, cuyas acciones han bajado un 29% cada una en lo que va corrido este año. Esto, naturalmente, es importante. ¿Por qué? Porque en el caso de Guachipato, perdón, en el caso de la compañía Cero del Pacífico, esta pérdida que han experimentado las acciones corresponden, de alguna forma, a la baja que ha venido sufriendo el precio del hierro, que ha bajado 22% en este último tiempo. Y lo más probable es que continúe esta baja. En tercer lugar, hay que señalar, ¿no es cierto?, de alguna manera la capitalización que están haciendo algunas empresas. ¿En qué sentido? En que para poder capitalizarse emiten nuevos papeles, aumenta la oferta de accionarios y eso hace caer también el precio interno de estas acciones. En el plano externo, hay que señalar que en Estados Unidos, la política monetaria expansiva que ha venido desarrollando el Banco de la Reserva Federal, a través de estímulos monetarios reflejados mediante compras que está haciendo de bonos, esto ha llevado, ¿no es cierto?, de alguna manera a que, como la economía se ha venido un poco recuperando, han anunciado que probablemente, en el transcurso de este año, pongan definitivamente término a estos estímulos monetarios. Esto hizo reaccionar en forma inmediata los valores bursátiles y hace caer el precio de las acciones en la mayor cantidad de países, y particularmente en las bolsas de valores. Chile no escapa a esta situación. Por otro lado, juega un papel importante las expectativas. En el caso de Chile, Chile en este momento se encuentra inserto en un proceso electoral y esto trae aparejado muchas propuestas, propuestas que están, de alguna manera, vinculadas con la parte tributaria, donde ya se han anunciado, por parte de la mayoría de los candidatos, aumentos en la tasa del impuesto primera de categoría, utilidades de empresa. Dos, se pretende reformar el Fondo de Utilidades Tributarias, que corresponde específicamente a las utilidades retenidas, que no han sido repartidas, porque en este momento los empresarios pagan solamente cuando están distribuyendo, dividiendo. Esto, naturalmente, es importante, ya que si se suma a esto, el hecho de que se estén planteando, de alguna manera, reformas o cambios en la Constitución, o modificaciones en el sistema previsional, genera, de alguna manera, intranquilidad e incertidumbre en el empresariado. Con todo, y a modo de resumen, hay que señalar que cuando baja el precio de las acciones, como está ocurriendo en este momento, esto puede generar grandes problemas nuevamente en el sistema de pensiones, y particularmente en los fondos de pensiones. Esto ha hecho que nuevamente salga al tapete de la discusión el comportamiento de las AFP, particularmente por la baja que están experimentando algunos fondos, y principalmente por el cuestionamiento del funcionamiento de las AFP, a raíz, ¿no es cierto?, de estas asesoras que han aparecido, que están marcando la pauta de cómo invertir y dónde invertir, produciendo grandes traspasos de un fondo de pensiones a otro. Esto no quiere decir que es la panacea, no quiere decir que estas asesorías también que se están haciendo, hayan descubierto la fórmula mágica. En mercados bursátiles es muy importante tener en consideración que hoy se puede ganar, que hoy se puede perder. Las expectativas dependen mucho de lo que verdaderamente estén pasando en las economías. Muchas gracias.